Juan, bueno, seguimos con, por supuesto, las complicaciones de esta pandemia y todos los afectados de la zona y tratando de que los medios de comunicación también sean un medio de ayuda y de solidaridad y de poder dar una mano a todos los que se puedan. En este caso, estoy con la directora de la Escuela de Enseñanza Especial Vamos Creciendo en Nuestra Ciudad. Muy querida en la ciudad, la escuela y, por supuesto, su directora, Elena Sequeira. ¿Cómo te va, Elena? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por este espacio. No, por favor. Bueno, la escuela, como charlábamos recién, vamos creciendo, recordarán quizás otros televidentes que estuvo participando en el Bailando hace muchos años, que por ahí es conocida en la zona también por este tema. Pero el Mercedes es una institución muy querida que ha iniciado de a poco, como todas este tipo de instituciones, y que la pandemia también la ha golpeado. Contame, Elena, cómo hacen, bueno, contame cuántos alumnos son, cuántos docentes, pero cómo hacen para continuar con la enseñanza en pandemia, con la enseñanza especial en pandemia. Exactamente. Nosotros tenemos en total, en este año, 77 alumnos, ¿sí? De los cuales nueve concurren a sede, ¿sí? Y los demás son todos alumnos que concurren a escuelas de los niveles, escuelas comunes, a las que nosotros asistimos con nuestras maestras de apoyo a la inclusión. Ah, perfecto. Entonces, esos nenes están en la Escuela Misericordia Parroquial, Escuela 1, Jardines, y nosotros lo que hacemos es trabajar el contenido con este alumno, con los apoyos necesarios para que este alumno lo pueda lograr. Y muchas veces también acompañan en la escuela a este alumno. Bueno, en una, si no estuviéramos en pandemia, las señoritas recorren las escuelas con sus alumnos, cada una de ellas tiene entre cuatro y cinco alumnos, y recorren dos o tres veces por semana para brindar las prestaciones de apoyo a la inclusión. Y, bueno, ahora en la virtualidad, lo que nosotros hacemos es, en combinación con la escuela del nivel, trabajar esas actividades y enviarlas adaptadas, ¿sí? Y, bueno, también tenemos nuestras reuniones, nuestras reuniones en la virtualidad por Zoom, con las otras instituciones, con el monitoreo con mi equipo técnico y las docentes. Y qué importante es, en este tema de la inclusión y en este tema de la educación especial, el contacto, la mirada, el guiar una mano, por ejemplo, ¿no? Es que es difícil no poder hacerlo ahora. Sí, sí. Y, bueno, las señoritas, afortunadamente, nosotros estamos un poco, desde Educación Especial, acostumbrados a trabajar en la adversidad. Esto de que, bueno, esto no lo puede hacer. Bueno, a ver, veamos cómo lo puede lograr. ¿Sí? Esto me parece muy elevado. Bueno, bajémoslo un poquito para poder brindarlo y que lo pueda alcanzar. Y aún así no lo alcanza. Bueno, pongámosle este apoyo o este otro. Y así que Educación Especial está un poco acostumbrado a trabajar... A las adversidades. Sí, sí, sí. A la universidad de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños que presentan una discapacidad. ¿Cuántos docentes tiene? Vamos creciendo, Elena. Los cargos son 26. 26 cargos. ¿Tiene subvención estatal? Hay 10 cargos de esos 26 que están subvencionados al 60%. Es decir, el 40 restante de esos cargos y el 100% de los demás... De los otros 16 cargos. ...más el personal de limpieza y administración lo cubre, vamos creciendo. ¿Y las obras sociales cómo se están portando con los pagos? Porque tengo entendido que esto va a través de la obra social. Claro, la Educación Especial es una prestación que está nomenclada por el Ministerio de Salud y establece los aranceles y el modo de presentación de la documentación, todo, absolutamente todo. Las obras sociales están obligadas, si el niño tiene un certificado único de discapacidad vigente, a cubrir todas las prestaciones, medicación, terapia, rehabilitación, todo lo que ese sujeto necesite. ¿Y entre ellas está incluida la escuela? La educación especial le vamos creciendo. Las obras sociales, en el inicio de la pandemia, donde todo fue un descontrol para todos, bueno, en principio no recibían soporte papel. La facturación y la documentación no se empeció en la entrega y en la autorización porque no había dónde entregarlo. Algunas obras sociales un tanto más organizadas y pusieron mails o casillas de correo para poder volcar todo eso. No todas lo hicieron así en tiempo y forma. Algunas, la mayoría, yo diría el 99,9%, agregó planillas, con lo cual la documentación presentada, muchos que venimos presentando desde diciembre, porque para los ciclos lectivos empieza en diciembre, enero, febrero y lo que había entrado en marzo, volvió para atrás a la espera de nueva documentación que tardó en configurarse, porque no es que dijeron, bueno, enseguida vamos a llenar esta planillita. No. Estábamos en abril y fines de abril, mayo, entregando documentación todavía. Y todavía nada. ¿Cómo sobrevivimos, Elena Sequeira? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo sobrevivimos? Sé y me contaron de muy buena fuente, le mando un beso a mi amiga Verónica Fittipaldi, que también es muy amiga de Elena, que estuvieron vendiendo pastelitos, porque me contó Vero que te compró unos pastelitos exquisitos. Este sábado pasado, la asociación civil, que se llama SOS Vamos Creciendo, que está formada por amigos y papás de la escuela, organizaron unos pastelitos para este sábado pasado. Se hicieron en total 260 docenas. 260 docenas. Con su correspondiente almíbar y gracia, cartelito de agradecimiento y entrega cordial. Todo eso. Y bueno, eso no se recaudó una cantidad exuberante, pero bueno, todo eso ayuda para poder... Todo suma. ¿Y cuándo tenemos la campaña del pastel de nuevo? Para el 9 de julio, para el 11, que es sábado, si Dios quiere. El 11 de junio vamos a estar avisando por las redes, como hacemos habitualmente, y tomando pedidos para una nueva campaña. Bien, yo para esta me anoto, porque me dijeron que están muy buenos, que están riquísimos. Muy ricos, salieron muy ricos. Bueno, y además del tema de los pasteles, se la están tratando de rehuscar de otra manera, porque bueno, recordemos que habrá padres que, si las obras sociales no pagan, ¿cómo mantenemos y pagamos los sueldos? Bueno, los sueldos están atrasados, sí, en consecuencia. Están atrasados, se deben a algunos ítems de abril y un 50% de mayo. No hay vistas próximas de grandes ingresos, no los hay. Las obras sociales en general se toman entre 90 y 120 días para el pago de la facturación presentada. Y entró, o algunas se están autorizando hace poquitos días, o sea, todo, 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 todo este mecanismo, toda esta rueda, además que uno escribe un mail, y como no hay personas, no atienden nada al teléfono, no sabés, o sea, tal vez no te respondan, podemos escribir 10 mails a la misma dirección, pero no sabemos quién los lee. Claro, ni si los lee. Exactamente. Entonces, ante eso, muchos papás han gestionado, nos ayudan en la gestión, llaman, escriben ellos también, a veces tenemos un poquito de éxito, a veces no, tenemos obras sociales que todavía están pagando 2019, entonces es complejo. Ustedes trabajan con todas las obras sociales y estamos hablando de IOMA, PAMI, PAMI, ¿no? No, PAMI no, porque muchas veces las edades de los nenes de PAMI ya no están dentro del rango. Claro, pero si viene por lo de padre o padre o madre de PAMI. Pero nunca podemos concretar, con IOMA sí, con IOMA sí. Sí, 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 se añade que trabajamos con IOMA, y también IOMA es un ente que tiene sus propios aranceles, no tienen la misma... La misma nomencladora, el mismo nomenclador que las otras. No, porque es un ente autártico y dicta sus propias normativas. Bueno, eso es un tema para otro momento, porque si el que dicta el nomenclador es el Ministerio de Salud, me parece que tiene más jerarquía que una obra social provincial, ¿no es cierto? Exactamente, pero aún así... Pero marcha preso en este país es así. Exactamente, así es. Además, tengo escuelas colegas que trabajan también y han presentado recursos de amparo, y bueno, como no hay fondos, dicen que sí, que tienen razón, pero no se los pagan. Entonces vuelven otra vez a lo que es, según ellos, pueden pagar. Esa es una rueda, esto... Tenés razón, pero marcha preso. Campaña del pastel para poder recaudar fondos para Vamos Creciendo, esta escuela especial de nuestra ciudad tan querida que el ATP tampoco, ¿no es cierto? El ATP, estamos inscritos en el ATP en el mes tras mes, a partir de abril, y no hemos tenido noticias. No, que estás igual que los otros jardines, que bueno, esto no es un jardín, pero con los jardines maternales también pasó lo mismo, con el ATP no tuvieron noticias, ni, bueno, en algunos casos sí, pero fue negado. Así es que la educación en nuestro país está complicada en algunos sectores privados, y en este caso no es privado, sino que depende de las obras sociales y no está pagando. Elena Sequeira, te agradezco. No, gracias a ustedes. 11 de julio, entonces. Sí, nueva campaña de pastelitos dulces. A comer pastelitos para ayudar a Vamos Creciendo. Gracias, Elena.